Y hemos vuelto. No nos hemos ido. Episodio Shadow. Comenzamos. Después de terminar la historia, podría continuar a hacer nueva partida. Esto sí que no he hecho todo rango S, es porque... ¿Qué más da? Nueva partida, sí, nueva partida. Quiero ver el argumento, gracias. Curiosamente, tiene algo de argumento el episodio Shadow. Fue un mes antes de que el doctor bla 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 bla. Estupendo, Shadow. Se supone que esto es precuela a la historia, pero es mejor jugarla después de jugar al juego, porque... Porque contiene elementos del argumento, pero el argumento honestamente da un poco igual, así que jugarlo cuando queráis. Es gratis. Directamente se descarga automáticamente. Por lo menos en Steam se descarga automáticamente. En Play 4 no lo sé. Y en Equipos tampoco lo sé. Y en Switch tampoco lo sé, porque lo ibas a ver. En PC, que es donde los juegos se bajan automáticamente y ya está. Así que lo podéis jugar cuando salga. Ah, por cierto, ¿os gusta la nostalgia? Porque esperar a escuchar solamente remises de canciones de Sonic Adventure 2, por cierto. Y creo que una del Shadow, hablando de todo un poco. Porque esta canción, que es una de fondo, es del Shadow, ¿verdad? No, no, los chistes sobre proyectos calientes no funcionan saliendo de la nada. Callasado, deja de no tener tu voz de original. Porque no es una voz muy inspirada, no tiene mucha personalidad, por cierto. Has que decir nivel reciclado, pero con... Cosas en distintos sitios. El Omega de los cómics mora un montón. Le gusta destruir cosas por destruir. Y sí, esto es una cosa que se puede hacer. Los niveles son todos reciclados, no voy a saber nada nuevo. Solamente organización de enemigos en sitios distintos. Y anillos rojos que siguen sin importarme, o sea que... No me voy a comer la cabeza una cosa exagerada. Vale, eso me pasa porque ya por los puñeteros anillos rojos... Debería alguna vez hacer el homing attack, pero es que prefiero usar turbo en todo momento y no siempre estar siendo la solución. Estos niveles son un modo difícil, pero son solamente literal, tres niveles. La parte buena es que tiene algo de argumento, aunque siguen saliendo las conversaciones en medio y el nivel interrumpen todo muchísimo. Que me sigue fastidiando, pero ¿qué le vamos a hacer? Y la canción está de fondo en Rockwell 4, pero una de Sonic Adventure 2, porque sí. Rango A, mira, mejor de lo que esperaba. Bueno, estas sí que hay que hacer cosas para conseguir rangos ese, pero... No me dan trajes, así que que le den. Ha, 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 ha... El robot más poderoso en mundo no tiene más desafío que el Crab Meat. Como esperaba, este poder está sin cuidado. Ah, y aún más maravilloso. Un invitado no tan grande, oscuro y brudyante ha llegado. Estoy esperando por ti, Shadow. Cuéntame lo que hiciste con Omega. Pequeños como él no son de consecuencia. Vení ahora, Shadow. Una reunión longa, y aún así, te hablas tan malas. Oh no, Shadow tiene alguna especie de relación con Infinite. No me lo puedo creer. Esto lo tenía que haber metido durante la historia. Esto tendría sentido durante la historia. Esto tiene pinta de, vamos a recortar un cacho, y lo vamos a poner como DLC gratuito, que ni siquiera es de reserva. Creo que no es de reserva. Al principio del juego no tiene... No sé, no sé qué sentido tiene esta historia. Lo más cachondo es que en los cómics que ya mencioné durante la historia normal, se ve el origen de Infinite. O sea que esto es totalmente... Volver a hacer lo mismo, pero... Y a mí no me está importando, pero dentro vídeo. Pintoso. Fantástico... Vídeo o nivel? Vídeo, vídeo. Vídeo. ¡Hace un par de meses! Detesto las transiciones estas. Hace un par de meses juega al nivel 2. Vale, ok. Y ahora vamos a otro nivel, pero este nivel lo interesante es que era del personaje creado y esta vez es para Shadow, o sea que son dos estilos de jugabilidad distintas, pero porque Shadow es literalmente Sony en la jugabilidad. ¡Pero es jugar en los toboganes! ¡Y la música es la música de White Jungle, de Sonic Adventure 2 por reciclar niveles, aunque es un remix. Pero casi seguro que es White Jungle, lo cual le pega bastante a este nivel. Lo que no le pega es estar jugando en los toboganes. Pero bueno. Tenía que hacerlo, si no, 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 no duermo comerme las cosas porque sí. Se maneja bastante, bastante estupendamente bien izquierda y derecha esto, por si no lo he dejado ya claro. Ahora necesito esos anillos. Dios mío, estos toboganes se manejan como el culo. No hay anillos para ti, bueno, da igual. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Niveles siguen siendo igual de largos, no van a cambiar. Con distintos enemigos y eso, pero bueno. A la primera, claro, no es así, rango A. Estos son más difíciles de conseguir el rango ese, pero... ¿Qué más da? ¡Escena! 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 ¡Socamente! ¡Socamente! ¡Escena que me escuchaban! ¡Escena juntas! ¡Escena dos機ubles de tu club en la economía. ¡Socamente! ¡Lucia os viajes de tu acids! novels para eso! ¡La escena de esos vientos! ¡E spinos todos los valientes! ¡Escena, claro! ¡Escena! ¡Esceno que les demuestran, los Ryan! Nieto, ¿para qué marcaras ценas que puedo generar? ¡Sec enauen! ¡Esceno! ¡Estupendo! 10 de 10 10 de 10 11 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 26 26 27 28 24 26 26 27 27 28 28 29 29 30 29 29 30 30 31 32 32 33 33 32 32 32 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 36 35 36 36 36 37 36 36 36 39 36 36 38 38 39 39 39 36 39 39 36 36 36 39 39 39 39 39 39 40 42 42 42 39 42 42 42 42 42 42 42 43 43 Ah, y de nivel De música Ah, de música Que no sé muy bien por qué Pero extrañamente no le viene mal Vale, me está zomando el pelo el juego Es la batalla contra Violizar Por motivos No sé por qué suelto el turbo A qué juego pienso que estoy jugando La voz de Rush es penosa No tiene nada que ver Nada, yo sé que ir a mis cosas ¿Por qué tu voz es tan aguda? Toda tu esta de personajes Es que eres como un personaje de películas de las espías Con voz grave Dentro de lo que cabe Seductora No de pito Y mientras seguimos luchando contra Violizar En la música Esta canción es que era buenísima Era muy buena Que la reutilicen no me parece mal Pero no sé si pega espectacularmente Aunque bueno, es un remix Pero no le han cambiado gran cosa Como la parte vocal sigue siendo igual Las drogas es lo que tiene Sigamos al nuestro Lo malo es que la historia te la encuentran en el propio nivel Corta un poco El poderse concentrar en hacer las cosas de plataformear y tal Pero bueno Me anticipo un poco demasiado Va a ser mi perdición Pero estos niveles si son más complicados Meten más plataforme Y tenía que haber ido por arriba Es mucho más fácil por arriba Así que ahora habrá que medir el tiempo Ahora Bien, vale No, no está tan mal de todas formas Como siguen siendo tan cortos los niveles Pero si me siento como si hubiera luchado contra un lagarto gigante Me siento realizado por ello Y eso es la historia de Shadow ¿Os ha quedado claro? A mí tampoco Igual que cuando metías a la gente en tus realidades alternativas Parece que la gente Primero metiste a Shadow en tu realidad alternativa Y Shadow consiguió salir ¿Por qué no esperabas que Sonic saliera? Es más protagonista todavía Salvo que lo acaban de superar Tú lo has visto Vale, Shadow En serio ¿Qué hiciste durante estos seis meses? Después de esto ¿No te pareció pertinente decirle a nadie? Oye Hay un tío que usa chetos Estúpido Shadow Haciéndose interesante siempre Sí, sí, sí Muy gracioso No lo pillo No lo pillo Pero ok Sí, 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 sí ¿Significa que no tienes seis meses para pensártelo? ¿Qué demonios es tu problema? Y de repente sí Todo Y la historia tal y como la conocemos Literalmente esto lo enlazan con... Rouge, ¿Estás diciendo la verdad? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha preguntado sobre eso? Rápido, ve para allá Y tardó seis meses No lo entiendo todavía Porque esto literalmente va a enlazar ahora Con la escena de la historia normal ya del juego Del principio Esta escena La cual te hacen volver a ver Pero no gracias ¿Para qué? Y ya está, no Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Ya está ¿Qué te parece? Esto lo tendrían que haber metido Al principio Pero claro, entonces no podían hacer que las fases fueran más difíciles Y que Shadow fuera el modo difícil Es que podían haber hecho Tantas cosas de tantas formas distintas Que Que yo qué sé Pero ya está Sam se acabó Se le olvidó correr A Shadow, se le acabó la gasolina en las zapas Estas de cohetes Va a llegar corriendo a los sitios Que tardó seis meses Se fue al bar Seis meses Ya digo Para eso que no lo pongan No sé Extraño Porque sí Y sobre todo Pero bueno Inofensivo es la historia Esta de Shadow Y ya tiene algo más de historia Por lo menos de Uh, el origen de El origen de Infinite Pero es que el origen de Infinite Es patético Para eso quédate en casa Infinite Madre de Dios No sé Hay gente que dice que la historia le ha parecido Divertida por lo en serio Que se lo toman Pero Se lo toman muy en serio Sin argumento Es que no hay chicha No hay donde cogerlo No No hay fuste Me fastidia más la oportunidad perdida Al tanto que Esta historia tenía oportunidades Y hacer así Eh Pa' qué Yo qué sé Los niveles Ninguna inspiración El diseño de niveles Es malo Es malo Muchos sobre raíles Muy pocas cosas realmente que hacer Muy poca interacción La mitad de las partes es automático Pero la mitad Mitad Sonic Adventure La gente se queja que son automáticos Pero es que esto es Mucho más automático todavía No sé Yo veo los Los Sonic de Turbo Con menos interacción A veces Sobre todo este Este es absurdo Ya está No sé Qué más decir Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Es que no hay más Es que ya está Se acabó El episodio de Shadow Es esto Así de corto Y ya digo En los cómics Te muestran El origen de Infinite Mejor que aquí Cómo se encuentra Eggman el rubí omega Rubí omega no Perdón El rubí fantasma Cómo Mezclo ya las sagas Eh Que tampoco tiene gran cosa Se lo encuentra en la puerta Qué cojones es esto De dónde ha salido Voy a investigarlo Y entonces ya Juntan con el origen De Infinite Y que le va a atacar A Eggman Y tiene algo de historia Ahí Y con más personalidad Los personajes Que no aquí Son todos Muy secos No sé Le falta Le falta El juego Al juego No hay dónde sacar Estamos aquí Sorbiendo el hueso No sé Pero eso Segundo mejor juego De las AGE Sí Salen más a la vez Las AGE Y esto Prefiero el Sonic 2 HD Prefiero el Sonic Este tridimensional Raro De Sonic Island Nada más que con lo poco Que enseñaron del motor Ya me interesa más Que este juego Lo malo es que han desperdiciado Esta temática Esta temática Ya no la van a poder Aprovechar otra vez Y es una de las Mejores temáticas Que puede tener un juego De Sonic Lo de la invasión De Eggman Eggman ha ganado Ala Ser resistencia Ser la resistencia Mola Pero Desaprovechado Ya no lo van a poder utilizar Como argumento para juego Es una lástima Tienen que buscarse Alguna otra cosa Para hacer interesante El juego Contratad a Ian Flynn ¿Tenéis a Ian Flynn Haciendo los cómics oficiales? ¿Y ponéis de guionista A los dos tíos estos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es posible? Es que no me cabe en la cabeza Lleva Años En los cómics El Ian Flynn Haciendo el argumento Para intentar aunar Todos los elementos De los distintos Sonic pasados Y ves esto Y piensas Que es lo que van a hacer Porque está Silver Tendrán que explicar Por qué ha venido Silver Por eso lo explican En los cómics Os lo resumo fácil Knuckles Está vigilando La Esmeralda Maestra Porque crearonlo Es lo que se dedica a hacer Aparece Silver Que ha viajado a través El tiempo de nuevo Porque Su futuro Se ha vuelto a ir a la mierda Que también podía haber vuelto antes Ha tenido muchas oportunidades Y quiere impedirlo Porque Eggman va a dominar el mundo Y en su futuro Eggman ha dominado el mundo Tendría sentido Si Silver hiciera algo En esta historia Que no hace nada Pero bueno Y se encuentra con Knuckles Y aparece Echados cero Porque mira Es un personaje Que está en el juego Aunque no lo parezca Y Explican Chaos cero Es como Ah no te preocupes Es el guardián De la Esmeralda Maestra Es pacífico Porque al final Del Sonic Adventure 1 Técnicamente Chaos cero Vuelve a la Esmeralda Maestra Y se supone Que es pacífico Vigila a la Esmeralda Él también Desde dentro No se sabe muy bien cómo Pero se supone Que es lo que hace Es El guardián O el espíritu De la Esmeralda Maestra Pero de repente Les ataca Y tienen que luchar Cooperando Y haciendo ataques En equipo Knuckles Y Silver Silver mantiene parado A A Chaos cero En cuatro viñetas Tampoco te da tiempo A hacer mucho Y Knuckles Le pega un puñetazo Y entonces Tienen un diálogo De qué coño Está pasando No es que Eggman tal Va a ocurrir esto Y entonces Knuckles Decide ser el líder De la resistencia Lo que no queda muy claro Es por qué dejar abandonada La Esmeralda Maestra La podía haber cogido Si es portátil En Sonic Adventure 2 Lo hace Pero lo que sea Ya tiene más historia Que todo el juego este En nada de tiempo Y enseñan Cómo encuentran El rubí Pero es que Es como que le han quitado Cachos a la historia Que no tiene sentido Que hayan quitado Por falta de tiempo O falta de dinero Seguramente Si es que el problema Siempre es monetario Con Sonic Team Y con Sega Tienen tan poco Margen de beneficios Que tienen que recotar En los sitios Y queda una Historia coja Es que está cojo El juego Es la sensación Que te deja Te deja Te deja a medio Te deja frustrado Es que es la frustración esta Es peor Que el juego sea malo Si el juego es malo Pero es completo Pero Le recortan cachos Y es una cosa Que no tiene sentido Al fin No es coherente Que me deja Más frustrado Que si fuera De otra forma Es lo peor Es la peor sensación De la de texto Déjame terminar Copón Pero eso Antes de que me muera Se acabó ¿Dónde está Super Sonic? ¿Dónde está Super Sonic? ¿Quién sabe? Pues eso Se acabó Nos vemos Nunca más Salvo que saquen Algunos DLC gratuitos Pero Ya veremos 40 dólares Es un poco caro Para el juego Dura Os lo voy a decir 4 horas Que llevamos En los vídeos Y media Si contamos El episodio de Shadow ¿Eh? Ponerle No Sabéis que Os doy la solución ya Poner un jardín Chao ¿Dónde coño El nombre? No sé por qué Grif Y Siempre se me olvida El nombre del otro No sé por qué Los de Happy Tree Friends Y tienen a Ian Flynn Haciendo los comics Y digo Pero vamos a ver Tenéis al tío Que tiene talento Que entiende Los puntos fuertes Desde la saga Del juego Y tiene Ya montada Una historia En el que encajan Prácticamente Toda la historia De todos los juegos Con lo complicado Que es eso Porque Los juegos de Sonic Son Se les va la cabeza Cada uno es distinto A la anterior Temática Jugablemente Y de historia Todos completamente distintos La mayoría Están ahí Ya súper repartidos En distintas cosas Y ha conseguido Juntar casi todas las historias ¿Por qué no aprovechan eso? Ese tío te monta Una historia cojonuda Que te lo junta Y le pones un jardín Chao Ala ya está 10 de 10 Para poder encauzar Los dos Sonic distintos Tenían la oportunidad En este juego De juntar Sonic Mania Con Sonic Moderno Con juntar La historia de Silver A ver qué coño Realmente pasa con él Con Si hubieran querido El universo de Blade Y haberlo juntado todo Haber Juntado todas las historias Y llevarlas por un mismo cauce Y por Dios Por fin Haber Hecho Una hoja de ruta De dónde queremos Que vaya esto Con la historia De la rebelión Juntarlo Con la historia De los cómics Juntarlo Aunque no de verdad Pero la temática De los cómics Y la temática De las series antiguas Que es Lo que Favorito De casi todo el mundo De Sonic Eso sí que es Casi todo el mundo De la serie Y molaba De Hace millones de años Los que la vieran No está de acuerdo Casi todo el mundo Yo creo Han desaprovechado La historia de la rebelión Para dejarlo a medio Tenían tanta oportunidad Tantísima oportunidad Y que se quede tan cojo Gracias a Dios Sigue existiendo Sonic Mania Solo puedo esperar Que Sonic Mania Venda Haya vendido Más que este juego Para que SEGA diga Ok Hay que cambiar las cosas Esto ha funcionado Y esta es la parte importante ¿Por qué Ha funcionado? Y que la Y que la conclusión No sea nostalgia Porque lo han intentado Hacer con este juego Y con Sonic Generations Que la conclusión No sea nostalgia Como vuelvan a poner Green Hill Y Chemical Plan Me pegó un tiro Por favor No más Chemical Plan Y Green Hill Cosas nuevas Y que salga Un Sonic Mania 2 Con eso me da igual Que salga un Sonic Mania 2 Y ya me vale Fuera Esto se acabó Nos vemos Cuando sea Que Sonic Mania Venda más que forces Por favor Ya dijeron Que iban a tomar nota Del Sonic Mania Los japoneses Se supone Pero vete y fíate Por favor Sonic Mania Que venda más Sonic Mania Si que nadie Le puede gustar Más Sonic Forces Que Sonic Mania Me niego a creerlo No existe esa persona Es un perfil De persona Que no existe O eso espero Y si existe Y le haya gustado La historia Que miren los cómics Lo que pasa Es que están en inglés Solo Si buscas por internet Los encuentras Hay que saber buscar Que busque los cómics A partir del 252 Creo que es Que es cuando tomó Las riendas Ian Flynn Y creó el propio Y reseteó el universo Porque El universo de Sonic Se volvió tan ridículo Con los cómics Y muchas cosas paralelas Que le hicieron un reset Como a las mejores sagas De DC y Marvel Tuvieron que hacerle un reset De lo movida que era todo Y lo consiguió aunar todo Y ya había una historia coherente Entonces los cancelaron los cómics Ah que mola Pero Me hace mucho más la pena Que Esto ¿Por qué no han contratado A Ian Flynn como iconista? Es que no me lo encabe en la cabeza No me cabe en la cabeza ¿Cómo se llaman los cómics? Sonic Buscar Archie Sonic Archie escrito Pues Os lo pongo Pero sabéis los dibujos esos Que había hace mil años también Bien No sé escribir Pero Estaba en inglés solamente Pero buscar Archie Sonic Los cómics de Archie Sonic Los conoce todo el puñetero mundo Y yo los leí hace poco Porque sabía que existían Pero es como Dios No me voy a poner a leer un cómic de Sonic Por amor de Dios Va a ser patético ¿No? Es lo mejor Que hay de Sonic En historia Punto Más que cualquier Sonic Adventure Los presentuosos de Riverdale Si esos son los de Riverdale Pues Los cómics de Archie Los hace Lo que pasa es que hubo movidas legales Pero no nos vamos a meter ahora Que en Penders Pero Es lo mejor En plan historia En plan Las Personalidades de los personajes Y casi de acción Que los propios juegos Es ridículo No me lo esperaba Y dije Por amor de Dios ¿Por qué es esto tan bueno? No tiene ningún derecho A ser bueno Es Sonic Es un cómic de Sonic Y pensarías Lo hacemos a medio cocer Y que le den por culo ¿No? Cojonudo No me lo esperaba Y saben cuándo ser graciosos Y saben cuándo ser serios Cosa que en los juegos no saben O se van mucho a un extremo O mucho al contrario Y este es demasiado serio Pero no tiene fundamento No puede ser serio sobre Las banalidades Que están ocurriendo en este juego Te están diciendo Que es el fin del mundo Y te ponen la cancioncita Esta Happy White Y te quedas con el culo torcido Y el nivel luego tiene dos minutos Y los enemigos son siempre iguales No Ya No voy a dejar de hablar de Sonic Este Forces Me da algo Y ya digo Es decente El problema es eso Que se ha quedado En lo mínimo exigible Es como si ni siquiera Se hubieran molestado Es la sensación De que no se haya molestado Más que el juego sea malo Porque malo no es Pero es el hecho Como que no se haya molestado Y luego ves el arte del juego Los decorados Los escenarios Joder Si es que está currado Pero todo lo demás No va de la mano Fuera Ya Que se nos cae el sol en la cabeza Por Dios Se acabó Nos vemos con alguna otra cosa Eventualmente Mañana en el live stream Habrá Persona y esas cosas Así que eso Venga Adiós Nos vemos Ya se acabó No más Fuera Fuera los demonios No puedo Con estas cosas No puedo Venga Nos vemos Adiós 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 Que se cae el sol Adiós 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 Adiós